Y llega Jon Izaguirre, le faltan 5 segundos, 3, campeón de España. ¿Qué pasamos mucho tiempo juntos? ¿200 días al año? 15 al día mínimo. Menos la de dormir. Hasta tener ese punto de confianza, ¿eh? Porque al final compartes habitación, compartes bus, pelotón. Dejamos compañeros, nos... Estamos más tiempo juntos que con la familia. Por eso se dice que es la segunda familia. Por eso hay que intentar hacer una segunda familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!